Por tercer año consecutivo, Jalisco se enfrenta a la peor sequía. Al respecto, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, comentó lo siguiente sobre la principal fuente de abastecimiento en el área metropolitana de Guadalajara. Chapala no tiene una situación de crisis, afortunadamente ha bajado sus niveles, pero no hay ningún riesgo de colapso. Creemos que se va a resistir bien el temporal de lluvia, que se va a resistir bien, pero es la temporada de estiaje, que con el temporal de lluvia Chapala irá recuperando su nivel. A Chapala no se le saca ni un litro más de lo que se tiene permitido para el abasto de la ciudad. Incluso podría haber alguna clase de apoyo a lancheros. Por otra parte, la presa Calderón no debe bajar de 20% de su capacidad. ¿La presa Calderón tiene 20%? Se ha mantenido ya, afortunadamente. ¿30%? No, no, no. La semana pasada estuvo a 26% y esta semana se ha mantenido en 25.8%. Es decir, ya con la transferencia de agua se estabilizó la presa Calderón, que era la aspiración que teníamos. Es decir, que la presa Calderón no esté abajo de 20%. Ese es el objetivo. Eso va a permitir que no haya falta de agua ni tandeos. A finales de abril dará a conocer un diagnóstico de presas en el estado. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.